¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de Tiner's Trail Tiner's Trail es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games Estamos ante un nuevo juego de Martin Wallace Es un juego para entre 1 y 5 jugadores partidas de unos 90 minutos Y recomendado de 14 años en adelante Digo que es un nuevo juego de Martin Wallace porque es un juego remasterizado Es un juego que ya tiene unos cuantos añitos Pero que han trabajado una remasterización para disminuir entre otras cosas el número de jugadores que podían jugar Añadir también un modo solitario Y bueno, esta edición viene con las expansiones de arsénico y de inmigración Así que son dos posibilidades que se pueden añadir al juego básico Para hacer que tengan más opciones Ambientado en el siglo XIX en Cornualles Lo que tenemos que hacer es tratar de sacar el máximo beneficio de las minas que se están llevando a cabo Una de las cosas que he leído es que con respecto a la versión original del juego Se ha reducido un poquito menos la incertidumbre Que los jugadores tengan un poquito más información acerca de las minas que tiene el juego Porque evidentemente no todas las minas van a tener el mismo beneficio Y bueno, pues están boca abajo, ¿vale? Como veis, así que es parte del juego El arriesgarse, el pujar unas más, otras menos Y también esa información que podemos tener acceso a ella Como vais a ver ahora, ¿vale? Con las cartas de prospección Bien, deciros que el propósito del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria Al final de la partida Esos puntos de victoria los vamos a conseguir a base de invertir nuestro dinero Y tendremos un poquito que cavilar acerca de cuánto invertimos y cuánto no Porque, bueno, invertir más nos va a dar más puntos Pero también nos va a permitir disponer de menos dinero De cara a ganar las diferentes pujas Y este ha sido uno de los motivos por los cuales he tardado un poquito más en traerlo, ¿vale? Ha sido el primer juego de maldito que enseñé durante este noviembre Pero ha sido al final el último que voy a sacar Y es que esa mecánica de, bueno, de subastas o de pujas Quería ver cómo funcionaba tanto, pues a su máximo número de jugadores, ¿vale? A 5 como también para jugarlo a 2 Ya que uno de los motivos de esta nueva edición era que se acercase a un menor número de jugadores Ya hay cambios, ¿vale? En la subasta como os voy a explicar Así que venga, vamos a ver lo que esto es al final más fácil de lo que parece Ya os digo, el propósito es obtener la mayor cantidad de puntos de victoria ¿Y cómo funciona? Bueno, ¿cómo vamos a prepararlo? No me voy a entretener mucho en la preparación Esto es una partida para 3 Quedaros con que este tablero de desarrollo que tenemos aquí Cambia dependiendo del número de jugadores Tenemos que poner el tablero apropiado Y lo que tenemos que hacer es rellenarlo Con, bueno, pues los diferentes elementos que nos piden ¿Vale? Trenes, barcos, mineros Y también aquí esta maquinaria Esto es limitado, por así decirlo Y nos va a marcar los recursos De producción, por así decirlo Que tenemos en cada una de las rondas El juego tiene una duración de 4 rondas Entonces, como veis, esto es limitado Después, las losetas de mina Bueno, tenemos unas cartas, ¿vale? Que dependiendo del número de jugadores Nos indican que losetas se ponen Por ejemplo, esto sería pues para la de 3 Y nos dice, por ejemplo Pues aquí tenemos que poner las A's Luego B's, C's, ¿vale? Habría D's, si somos más jugadores Pero en este caso, pues a 3 no se colocan D's Y luego lo que tenemos que hacer Es sacar una al azar de cada región, ¿vale? Darlo a la vuelta Tenemos unas cartas, ¿vale? Que podemos barajar Robamos uno y nos dirá pues el 4 o el 5 O el número que sea Vienen aquí marcados por números Y al final lo que conseguimos Es pues dar al azar la vuelta A una de cada, ¿vale? Por ejemplo, una A, una B y una C Pues vamos a dar la vuelta Simplemente a esas Y bueno, a cada jugador le daremos Sus fichas, ¿vale? Yo las tengo aquí a la izquierda Que no se ven Y daremos cartas de prospección Daremos dos de cada Dos de la A, dos de la B, dos de la C Y dos de Comodín Y cada jugador descartará una de cada, ¿vale? Así que se quedará con al final Una de cada una de ellas Yo voy a robar aquí unas al azar Para tenerlas en la mano Mostraroslas Y bueno, para ver cómo funcionan con ellas, ¿vale? Y bueno, el resto de cartas a la caja, ¿vale? No van a hacer más falta Después los puntos de victoria aquí Al cero Y el dinero Este es el marcador de dinero Empezamos con 20 pelas Una partida para tres Tenemos tres marcadores Este sería el tablerito, por así decirlo Que nos va a contabilizar las acciones Las horas de trabajo Lo he colocado así El azul primero Amarillo y el rosa después Pero vais a ver que el orden de turno Pues bueno, puede ir cambiando Y ya está Creo que no se me olvida Nada, ¿vale? Para la preparación Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, son cuatro rondas, ¿vale? Y todas las rondas funcionan igual Tenemos una primera fase Que es la que se establece El precio de las menas Que sería el precio del cobre y del estaño Luego una fase de acciones Que sea la principal del juego Que están aquí resumiditas Y después tenemos que vender Y luego, bueno, pues el final de turno Que es un pequeño mantenimiento Entonces, lo primero que hacemos Vamos a determinar el precio, ¿vale? ¿Cómo se determina el precio? Pues lanzando los dados Empezamos con el precio del estaño Pues simplemente tiramos y sumamos Dos, cuatro y seis Y aquí tenemos unos intervalos, ¿vale? No sé si se aprecia Se ve muy bien Cinco a seis Como veis, el precio sería este Y ahora hacemos lo mismo con el cobre ¿Vale? Cogemos, tiramos Dos, tres Nada Pues cinco Y el precio pues sería aquí En la fase tres En la fase de ventas El estaño se va a vender a cinco libras Y el cobre se va a vender a cuatro ¿Vale? Así que esta ronda evidentemente Pues el estaño Nos va a interesar sacarlo más Porque se va a vender un poquito más caro Si por así decirlo Si hubiese quedado este aquí O por ejemplo este aquí ¿Vale? O al revés A la tirada se suma más uno O se resta un menos uno ¿Vale? Imaginaos que para el turno siguiente Pues vamos a determinar el precio del De aquí del estaño Pues tiro y diría Tres y dos cinco Y dos siete Menos uno, seis Pues para acá Fijaos ese menos uno Ha sido bastante importante Porque nos ha pasado de aquí En lugar de aquí ¿Vale? O sea, bueno Estos modificadores Tenemos en cuenta Para las rondas venideras No para la principal Y a partir de aquí Ya, bueno Pues son las acciones ¿Vale? Acciones que tenemos aquí resumiditas Entonces, ¿Cómo funciona? Aquí no hay un orden de turno al uso ¿Vale? Sino que va jugando El jugador activo Que sería el que se encuentre El último El que menos puntos tenga de trabajo En la... Bueno, pues aquí en la... En el tablerito este, ¿no? En esta parte de aquí Cuando están todos juntos Empieza el de más abajo Que en este caso, bueno Pues sería el azul Entonces, ¿Cómo funciona? Pues tenemos aquí Diferentes acciones que podemos hacer Que nos cuestan desde Bueno, pues la acción gratuita Que sería la de pasar O bien la máxima Que sería construir una entrada Que serían tres horas de trabajo Básicamente, bueno Pues imaginaros Que el azul, pues invierte Por ejemplo Una hora de trabajo Luego le tocaría amarillo Imaginamos que invierte dos Se vendría aquí, ¿Vale? Llega el rosa Que invierte, por ejemplo, dos Le vuelve a tocar al azul Le invierte, bueno Entonces sería así ¿Qué pasa? Que si estos, por ejemplo, están así ¿Vale? Y aquí el azul invierte una Puede luego invertir otra ¿Vale? O sea, siempre va jugando El que está más atrás Simplemente eso Entonces hay que tener eso También en cuenta Porque es bastante importante Además, por así decirlo Se puede incrementar las horas Gastadas fuera de turno Con la acción de Bueno, la de subasta Que será la de construir una mina Que es la que vamos a empezar a explicar Vamos a explicar las acciones ¿Vale? La primera La de construir una mina Son muy fáciles ¿Vale? Esta es probablemente la más compleja Que, bueno Que tiene que ver con una subasta Entonces Imaginaos que esto, por ejemplo Pues está así ¿Vale? Esto lo dejamos así Y, bueno Pues sería el que En este caso le tocaría al azul Porque es el que está más atrás Y el azul pues decide Subastar una mina Subastar una mina Son dos de tiempo Sin embargo Esos dos de tiempo No los va a pagar el azul Los va a pagar el jugador Que se lleve la mina ¿Vale? Esto es muy importante Es decir, que si la mina Se la lleva al jugador amarillo Tendría que pagar Esos dos de tiempo ¿Bien? Esto es importante Quedaros con ello Evidentemente El jugador azul Para poder hacer esta acción Tiene que poder ganar Tiene que poder tener tiempo Para gastar Para Bueno, para subastar la mina Es decir, que si por ejemplo Estuviese aquí ¿Vale? No podría hacer esta acción Porque no se puede salir del tablero Pagando dos Y se lo llevase Lo mismo que otro jugador No podría participar en una puja Si, bueno Pues por ejemplo Pues ha pasado Se encuentra pues ahí Que tampoco puede pagar dos ¿Vale? ¿Cómo funciona la subasta? Pues bueno Elegimos la que nos dé la gana Cogemos aquí el marcador de subasta Y decimos pues puedo subastar esta O puedo subastar esta ¿Qué pasa? Que puedo subastar boca arriba ¿Vale? Que tengo información Aquí como veis Tenemos Tendríamos tres de cobre Tres de estaño Y cuatro cubitos azules Que son cubos de agua Esto es muy malo Esto es que la mina Pues está como un poco inundada Y nos cuesta sacar Los materiales de ahí Habría que pagar dinero ¿Vale? Entonces principalmente El juego tiene esos dos recursos ¿Vale? Y los cubitos azules Son malos Que es el agua Imaginaos por ejemplo Que decide pues subastar esta Una a ciegas Entonces ahora llegan Dos opciones El jugador que la está subastando En este caso pues hemos dicho Que es el jugador azul Tiene la posibilidad De jugar una carta de prospección ¿Vale? Las cartas de prospección Son estas que hemos repartido al principio Acordaros Y para jugarla Tiene que ser evidentemente Del sitio ¿Vale? Del B Nosotros pues aquí Tendríamos por ejemplo Esta en nuestra mano Que sería del B ¿Vale? Él la puede jugar Juega esta carta La coloca boca arriba Y tiene Bueno pues Dos beneficios El primer beneficio Por jugar una carta de prospección Lo que va a hacer es Echar un vistazo en secreto A la loseta Entonces ve que esta loseta pues Bueno No es del todo mala Pero tampoco es tan buena ¿No? Sobre todo si la comparamos Pues con las que están descubiertas Que tienen pues más valores encubidos Él ya lo ha visto Entonces ya se puede hacer una idea De por cuánto puede pujar Y la segunda ventaja Que le dajo en la carta de prospección Es que tiene un seguro En el caso de perder la puja Va a llevarse la mitad Relando hacia arriba De lo que se haya pujado ¿Vale? Si la pierde Además La carta de prospección Lo que va a hacer Es que va a quitar un cubito azul Porque es bueno Lo que nos indica Cuando esta se revele Es decir Cuando esta se revele Cuando alguien construye la mina Va a poner dos cubos naranjas Un cubo gris ¿Vale? O sea dos de cobre Uno de estaño Y uno de agua En lugar de dos Porque esto lo ha modificado Así que bueno Esto también puede ser un aliciente Para el resto de jugadores El saber que la mina Viene pues con uno menos de agua Y a partir de aquí Empieza la puja ¿Vale? El valor mínimo de la puja Tiene que ser uno Más el número de jugadores Que hayan pasado Si estamos en una partida De tres jugadores Y ha pasado un jugador ¿Vale? Pues el precio mínimo Sea dos Uno Más uno Que ha pasado El jugador Y a partir de aquí Pues empieza una puja Normal y corriente En la que evidentemente Para pujar Hay que poder tener dinero Y el jugador que más gane El jugador que más puje Es el que gana Imaginaos que ha sido El jugador Bueno pues azul ¿Vale? Y en este caso Bueno pues pagaría Los dos de tiempo Simplemente esto Bueno pues lo da La vuelta Lo revela Pondría aquí Su mina ¿Vale? Y ponemos pues Los cubitos pertinentes Dos naranjas Uno gris Y uno azul ¿Vale? Dos naranjas Uno gris Y uno azul Hemos puesto uno azul Porque la carta esta Lo ha modificado Y la carta ya A la caja Si no hubiese jugado Ninguna carta ¿Vale? De prospección A la hora de conseguir La mina Se puede jugar Una carta de prospección ¿Vale? Se puede jugar Y pues se modificaría Con el valor pertinente Se añaden cubitos O se puede añadir Pues uno Uno de estos Perfectamente Pero no se tiene que haber jugado Una carta de prospección Para ello Lo puede hacer cualquier jugador ¿Vale? Independientemente Que haya iniciado la subasta O no Pero tendrá que pagar también El precio de la De la doseta ¿Vale? De la carta Que sería en este caso Pues uno Es una acción más conservadora Te permite pues saber Que no vas a perder La carta de prospección ¿No? Y beneficiarte tú pues Del propio beneficio De la carta ¿Qué pasa? La partida puede ser A dos jugadores Cuando están dos jugadores La subasta cambia ¿Vale? Que esto es lo importante En este caso Aquí tiene que jugarse Una carta de prospección Obligatoriamente Los jugadores Bueno Van a tener más cartas En la mano Y Se tiene que jugar Una carta de prospección Si no hay cartas De prospección en la mano O si no se quiere Lo que se puede hacer Es robar una carta ¿Vale? Pues vamos a subastar esta El jugador que la subasta No quiere jugar Una carta de prospección ¿Vale? Porque no tiene O porque no quiere Directamente Entonces lo que se hace Es sacar pues aquí una carta Y esta carta Pues va a ser el modificador Evidentemente Esto no Le permite tener Las ventajas De jugar una carta de prospección Que la seguiría teniendo Si las jugase Es decir No puede mirar a la región Y no tiene el seguro ¿Vale? En el caso de que pierda La subasta Pero Lo que va a hacer Esto También va a ser Marcar el precio mínimo De la subasta Que sería en este caso Pues dos libras ¿Vale? Empezaría la subasta A partir de ahí Y bueno Esto perfectamente Pues puede provocar Que la subasta No se lleve a cabo Que ningún jugador Pues lo saque ¿No? Porque no tiene el dinero Porque pasan los dos Bueno pues lo que sea ¿Vale? Pero la principal diferencia Es esa Mientras que cuando Estamos jugando Una partida A más de dos jugadores Si no se tiene Carta de prospección O no se juega No sucede nada ¿Vale? Porque Bueno pues la puja Como veis El valor mínimo Sería uno Más ese número De jugadores Que ha pasado Cuando son dos jugadores Tiene que haber Una carta de prospección Por narices O bien O se juega por un jugador O bien se saca una al azar ¿Vale? La primera Y bueno pues a partir de ahí Empieza la puja Como podéis imaginaros Se puede llevar una puja Uno directamente Pujando solo Sin pujar Es decir Por ejemplo Si estos dos estuviesen aquí ¿Vale? Hubiesen pasado Y llega el rosa Y estuviese aquí ¿Vale? Que es decir Que puede pagar Los dos movimientos ¿Vale? O aquí también Los podría pagar Los dos de oro Los dos de tiempo Por hacer la acción Bueno pues directamente De la juega Y el precio sería pues tres ¿Vale? Tres ¿Por qué? Porque una Una pela ¿Vale? Más una por cada jugador Que ha pasado O sea tres Una puja tres Se llevaría casi A que le dé la gana Así que la gestión De esto también Es muy importante De cara pues a llevarse A diferentes Diferentes espacios Bueno pues del tablero Y esto es lo más difícil Que tiene el juego Esta forma de mecánica De pujas Que como veis Pues no tiene ningún tipo De pérdida Es bastante sencillito Porque a partir de aquí Es bastante fácil Entender ya El resto del juego Lo que podemos hacer La siguiente acción De hecho sería pues La de extraer Materiales ¿Vale? En nuestras minas Evidentemente Podemos extraer La mina tiene una capacidad De extracción de dos Es decir que podemos quitar Dos cubitos ¿Vale? De bueno pues los recursos ¿Vale? Estaño y cobre Este cubito no se quita nunca Sino que ese cubito Está para pagar Que es lo que nos cuesta Cada estaño sacarlo ¿Vale? Cada estaño Cada cobre Y esa posibilidad De podemos aumentar La extracción ¿Vale? ¿Cómo lo podemos aumentar? Si tenemos mineros Si tenemos por ejemplo Trenes O si tenemos también barcos Eso nos añadiría Bueno pues una capacidad De extracción mayor Para sacar pues Más cubos de golpe Imaginaos por ejemplo Que tenemos un minero Bien Ahora explico Cómo se puede poner minero Bueno este minero Puede venir más adelante O bien Puede venir como efecto De una carta de desarrollo Aquí como veis Hemos visto que Que se pueden añadir cubitos Quitar o poner Pero hay otros Hay otros que nos añaden Directamente Como veis aquí El minerillo Este minero en este caso Se coge de la reserva ¿Vale? No se coge de No se coge de aquí De tablero de desarrollo Y bueno Si tuviésemos un minero Pues lo que vamos a hacer Es tener nuestra acción De uno más O sea Dos por nuestra mina Más uno del minero Tres Es decir que perfectamente Pues podemos coger Estos tres cubitos Sin embargo No los cogemos Sin más ni más Sino que tenemos que pagar Un precio ¿Vale? ¿Y cuánto es el precio Que tenemos que pagar? El agua Cuando tenemos aquí Un cubito de agua Cada cubo Pues nos cuesta Tanto agua como haya Si en este caso Pues hay un cubo de agua Pues tendremos que pagar Una libra Esto es el coste De la extracción ¿No? Del trabajo Y bueno Pues ni que decir Tiene que todo el dinero Pues sale de aquí Hemos sacado tres Uno por cada Pues del 20 al 17 ¿Vale? Estaríamos pagando Y después Una vez que hayamos Bueno Volvernos Poner un cubito de agua más ¿Vale? Es como que estamos cavando Pues más Más profundo Y tenemos que añadir Bueno pues uno de agua Así que luego Pues nos costaría Nos costaría más En este caso También está vaciada ¿Vale? Pero hay otras Pues que no Evidentemente Que no se vacían De un solo golpe Esto lo tendríamos En nuestra reserva Lo voy a dejar ahí Para que luego veáis Como se vende Eso simplemente Con la acción De extraer La siguiente acción Sería bueno Vender empanadillas Vender empanadillas Es por una vez de tiempo Nos llevamos Una libra ¿Vale? Ganamos una acción Pues muy sencilla Imaginaos que está El Que esto por ejemplo Pues está así ¿Vale? Para el orden de turno Le tocaría al rosa Que hace Gano una libra Gano una libra Y gano una libra Como veis Ha jugado tres veces Ha decidido hacer Pues tres veces Esa de uno Simplemente pues bueno Pues sumamos aquí ¿Por qué empanadillas? Venga A modo de curiosidad Que lo viene explicando En el manual Y es bastante curioso Pues se llevaban a cabo Porque La empanadilla Pues estaba cubierta Con grasa Y la parte Esta parte Que se pone Con el tenedor Que es la parte Un poquito más gruesa Del exterior Lo que hacían era Pues como tenían Las manos sucias Pues la agarraban De ahí La empanadilla Y pues podían comer La carne del interior Y esa parte La tiraban No se la comían Entonces era como Una especie de bocadillo Pero que podían Pues comer Por esa parte Sin mancharlo Comerlo Pues por así decirlo De forma un poquito Más higiénica Porque estaban aquí Todos sucios De la mina Así que tiene Su contexto histórico Esa Empanadilla Que bueno Estas cosas son curiosas A mí por lo menos Me gusta saberlas Bien Más Más acciones Acciones En las cuales Podemos conseguir Bueno esta sería El pasar Que ya entraré Al final de ello Y aquí ya es Con lo que tiene que ver Con el tablero de desarrollo Que son los mineros Los barcos Los trenes Las entradas Y las máquinas ¿Vale? Empezamos Los mineros Pues no tiene pérdida Cogemos un minero ¿Vale? Aquí nos costaría uno Y lo llevamos a una De nuestras minas Ahora bien Estamos limitados A coger de la ronda En la que nos encontremos Estamos en la ronda uno Es decir Vamos a tener dos mineros Vamos a tener aquí Dos barcos Y vamos a tener Una entrada Así que el que antes lo coja Antes se lo lleva ¿Vale? O sea ya si por ejemplo Otro jugador se lleva a otro minero Y lo ha colocado Pues en una mina de las suyas Aquí ya nadie podría coger Un minero De este tablero de desarrollo Bien es importante Luego ya Luego hay otros dos En la siguiente ronda Otros tres Y otros dos ¿Vale? El minero como veis Lo que hace es Aumentarme la capacidad De extracción En uno El siguiente El bueno El puerto O el barco Serían estos de aquí ¿Vale? Y se tienen que colocar En una zona En la que haya salida el agua Es decir Que se puede colocar perfectamente Pues por ejemplo Aquí ¿Vale? No lo podríamos colocar En el interior O sea Tenemos que estar Con un borde Que toque el agua Y lo que hace El barco Bueno cuesta dos de tiempo ¿Vale? En lugar del minero Que cuesta uno Este cuesta día dos Nos permite también Tener uno más de producción Aquí tenéis el martillito En modo de recordatorio Es el pico Perdón Y bueno Lo que hace también el barco Es quitar uno de agua ¿Vale? De la región En la que se coloca Si la mina No se ha descubierto Por ejemplo Se puede colocar Aquí Lo que se hace Es colocar una de estas fichas ¿Vale? Las tengo aquí Que son fichas de drenaje Que esto quiere decir Cuando se da la vuelta Pones un cubito menos azul ¿Vale? Esto es importante Porque como Bueno El minero Se puede colocar O sea yo lo he colocado En lo mío Porque sería pues un poco Lo lógico ¿No? En mi mina Pero se pueden colocar En otros lugares Donde nos dé realmente la gana ¿No? Si queremos empujar Por otro lugar Más adelante Lo podemos colocar Donde queramos Por eso El barco Pues se puede colocar Aquí también En un sitio Que esté Dado la vuelta Y por eso Ponemos esta ficha ¿Vale? De drenaje En modo de recordatorio Y cuando se dé la vuelta Pues tengamos una ficha De agua menos Porque Lo quita El siguiente El tren El tren es muy poderoso Nos cuesta dos acciones Y el tren Lo que va a hacer Va a ser quitar Dos cuitos de agua Donde lo hemos colocado Y uno de las regiones Adiaciones al tren ¿Vale? Si no tenemos cuitos de agua Porque no está la mina descubierta Pues lo mismo Ponemos las fichas de drenaje Y luego lo que podemos hacer Por Bueno Penúltimo Serían las fichas de entrada ¿Vale? Que nos cuestan tres Las fichas de entrada Son fichas que se colocan Entre Bueno pues en las fronteras ¿Vale? Por ejemplo Pues uniendo Así dos lugares Este y este Poniendo este y este ¿Vale? Podemos colocar como queramos Simplemente la restricción Es que no podemos poner Más de una Entrada en cada frontera Y lo que nos hacen Va a ser Permitirnos añadir A cada una de las regiones Cubitos ¿Vale? Un cubito de estaño Y un cubito de cobre A cada una de ellas Y también quitar Uno de agua de cada región ¿Vale? Así que nos suma Nuevos Productos ¿Vale? Nuevos recursos ¿Vale? Y también nos quita El agua que es importante Y por último Las maquinarias Las maquinarias Son un tanto especiales Y es que en este caso De esta forma No se van a colocar en el tablero Sino que lo que van a hacer Va a ser sacarse fuera A la hora de coger una maquinaria Hay que cogerla siempre He cogido esta No quiero que os engañéis ¿Vale? No os quiero confundiros De que estoy cogiendo la ronda 1 Para no equivocarnos Porque esto es importante ¿Vale? A la hora de coger maquinaria En esta acción Vamos a coger El grupo que se encuentre Más a la derecha Disponible O sea, en la ronda 1 Solo vamos a tener este Pero en la ronda 2 Vamos a tener este grupo Y este grupo ¿Vale? Y lo que hacemos esto Es sacarlo fuera Y quitar cubos de agua Eso sirven para eso Como para chicar de agua Por ejemplo Pues imaginaos Que estamos en la ronda 2 ¿Vale? Estamos en la ronda 2 Pues cojo y digo Quito estas dos Y quito estos dos cubos de agua De aquí ¿Vale? Y la maquinaria Como veis Se va fuera No entra No entra dentro Y Básicamente Pues ya está Estas son las acciones Entonces como veis Esto es un poco parecido Porque todas Me permiten producir más Por supuesto Estamos limitados A tener un minero Un tren Y un puerto Como mucho En uno Como máximo ¿Vale? Dentro de una de las De las regiones Y bueno Cuanto más tenga Pues más producción tengo Más extracción tengo Por así decirlo Puedo quitar más cubitos de golpe Aunque tengo que seguir pagando lo mismo Pero también puedo achicar agua Con los trenes O con el barco Bueno Pues podemos ir haciendo Nuestras cábalas Para que sea evidentemente Pues más barato Extraer los recursos Que es con lo que se va A conseguir más puntos Con el dinero que tengamos ¿Bien? Llega el momento En que pasemos Cuando pasemos Pues lo que hacemos Va a ser irnos Después En este orden ¿Vale? Aquí al tablero O sea El primer jugador que haya pasado Será el primero Que se coloque aquí Nos colocaremos aquí En orden ¿Vale? Y esto va a ser importante Para Bueno Pues la siguiente fase Que será la fase de En la fase de inversión Bueno Lo primero que tenemos que hacer Antes de la fase de Antes de invertir Va a ser vender Estamos obligados a vender ¿Vale? Y en este caso Pues imaginamos que hemos sacado Este turno con esto Tenemos dos de cobre Se pagan a cuatro Sea cuatro y cuatro ocho Y este que se paga cinco Trece Tenemos diecisiete Y trece Pues al treinta ¿Vale? Estamos obligados a vender Y ahora puedo invertir Entonces ¿Cómo funciona? El primer jugador Como veis esto va por rondas ¿Vale? Es importante La ronda uno Jugaremos con esta La ronda dos con esta La ronda tres con esta Y la ronda cuatro con esta El primer jugador será el azul Que ha sido el primero que ha pasado ¿Vale? El primero que ha pasado Pues se viene Se viene aquí Y tiene como veis aquí Dos numeritos Uno de diez libras Y otro de cinco Esto es las cantidades Que puede invertir Por cada cantidad de diez libras Que invierta Va a ganar el valor Que se encuentra de izquierda Es decir Veintidós puntos de victoria Esto por ser el primero ¿Vale? El segundo jugará con esto Y el tercero jugará con esto Y por cada cantidad Que venda de cinco Va a ganar diez puntos Imaginaos por ejemplo Que decidimos Bueno pues tenemos Treinta De monedas Voy a invertir Quince ¿Vale? Para entenderlo O sea Las primeras diez Me van a dar veintidós Y las otras cinco Diez O sea Me quito aquí veinte Del treinta Me voy al diez Pero me he llevado Treinta y dos puntos Sumo Pues aquí Como veis Esto es la forma Con la que vamos a ganar la partida Pero estamos Bueno pues perdiendo dinero Que más adelante Este dinero Nos va a servir para Principalmente las pujas ¿Vale? Que es de lo que se trata De ganar diferentes lugares Así que Olvidaros de gastar Todo el dinero al máximo Porque si gastáis todo el dinero Evidentemente Aunque no queráis pujar más ¿No? Ya no quiero pujar más Porque no tengo minas O no me interesa Por la razón que sea Pero claro Vas a dejar otro jugador Que se ve las minas más baratas Entonces eso Pues puede ser Bueno Pues un problema ¿Vale? No lo vas a No lo vas a querer hacer O bueno No es aconsejable O sea No es aconsejable Invertir todo el dinero Si no hay que tener Pues dinero para ello En otro ejemplo ¿Vale? Si hubiésemos Pues acabado aquí Con diez Y queremos invertir Pues solo cinco ¿Vale? Pues nos llevaríamos diez puntos O sea La parte de izquierda Si invertimos de diez en diez Y la parte de la derecha Si invertimos de cinco en cinco Entonces como veis Pues pasar Ser el primero en pasar Te va a permitir Bueno pues tener un poquito Más de beneficio A la hora de conseguir Esos puntos Por las inversiones Y ya nada Ya por último Pues cuando todo el mundo Ha invertido Pasaríamos a la siguiente fase Que bueno Sería un poquito Pues como mantenimiento ¿Vale? Nos colocamos aquí ¿Vale? En el mismo orden Pues el jugador Primero que ha pasado Mantenemos ese orden Lo mantenemos aquí Lo que queda aquí De la primera ronda Se va afuera Por ejemplo Este se ha quedado afuera Lo quitamos ¿Vale? Ya jugaremos ahora La segunda ronda Y las máquinas estas Las tenemos que rellenar otra vez Por ejemplo Pondríamos dos aquí Porque nos indica el tablero Y uno aquí Además Los primeros jugadores El primero y el segundo Tienen aquí estos ojos Que sirven para Poder echar un vistazo A una fichita Tenemos aquí una ficha Bueno pues espionaje Por ejemplo Digo pues quiero ver Que hay aquí Pues lo pongo aquí Y lo miro pues en secreto ¿Vale? Lo dejo aquí Mi fichita Para poderlo mirar Cuantas veces me dé La gana durante el turno El primero y el segundo ¿Vale? En una partida Dos jugadores Solo podrá mirarlo El primero Y esto es Tina's Trail No tiene absolutamente nada más Como veis Esto lo vamos a hacer Hasta cuatro veces Evidentemente Pues cada ronda Van apareciendo Diferentes desarrollos ¿Vale? Habrá más Ahora menos Depende también De número de jugadores Bueno como sea Tenemos desarrollitos diferentes Y bueno Pues lo mismo Al principio de la ronda Pues volvemos lo mismo Volvemos a determinar el precio Cambian los factores Vamos cambiando Vamos extrayendo Y lo mismo invertimos Entonces ya De un vistazo rápido Tenemos las dos expansiones El juego funciona así Pero tenemos expansiones Que serían la de arsénico Y la de inmigración ¿Vale? Vistazo muy rápido Porque también es bastante sencillo Arsénico Tenemos un recurso más Cuando Cuando Ponemos una mina Tenemos la posibilidad De poner un horno ¿Vale? Y este horno Lo que va a hacer Va a ser Producir arsénico Por también las regiones Que tenga adyacentes Producir arsénico Va a ser Un poco peligroso Por así decirlo Porque Lo que nos va a hacer Es limitar El número máximo De rondas Que podemos De tiempo trabajado Que tenemos ¿Vale? Es decir que Tenemos unos marcadores Que iremos aquí bajando Y tendremos menos espacio Pero jugaremos Con este tablerito Y lo que nos permite El arsénico Es Vender El producto De forma inmediata Como habéis visto aquí Las extracciones El dinero no nos lo dan Hasta la fase 3 Una vez finalizadas las acciones Pero con el arsénico Podemos vender ¿Vale? Y en la ronda 1 Podemos vender a este precio En la ronda 2 El 3 Y bueno Aquí está el 4 ¿Vale? Entonces Cuando vendes El arsénico Con una acción ¿Vale? De trabajo Pues te colocas En el más alto Disponible Y ganas ese dinero O sea Es una forma de ganar Dinero Vendiendo arsénico A base de Sacrificar Los Bueno pues Turnos Por así decirlo Que puedes Disfrutar ¿No? Puede venir bien En ocasiones Porque te permite Pues tener a lo mejor Más dinero Para una Bueno puede venir bien Puede venir muy bien ¿No? Porque te puede permitir Tener más dinero Para llevarte las pujas De lo que quieras Es una forma De obtener dinero inmediato Ya que de otra forma Tendrías que esperarte La siguiente ronda Y son 4 ¿Vale? O sea Perder una ronda aquí Es bastante Bastante peligroso Simplemente Bueno pues que se juega Con ese Está bastante bien ¿Vale? El aplicar esto Yo creo que se puede aplicar Al juego básico Sin ningún problema No tiene ningún otro tipo De pérdida Y luego la opción Que tenemos aquí La otra es la de inmigración Que tenemos este tablerito Que también es bastante curioso Que en este caso Lo que podemos hacer Es cuando tengamos Un trabajadorcillo de estos Le podemos sustituir Por uno nuestro ¿Vale? Para indicar Que tenemos aquí Nuestro obrerillo Y con una de trabajo Pues lo podemos mandar A este tablero Y simplemente pues Le podemos mandar Pues a donde queramos ¿Vale? Ahí como inmigrante Y tenemos pues Un beneficio ¿Vale? Pues construir aquí Algo gratis O llevarnos estos puntos ¿Vale? Ganar dinero ¿Vale? O bueno pues llevar Pues esas O modificar aquí Los Llevar con los O jugar con este track ¿Vale? Entonces como veis Pues bueno Diferentes posibilidades ¿Vale? Que bueno Pues si se atienden A las mismas reglas La única diferencia Es que en uno Pues vendemos a Sérnico Como una acción más O sea tendría que venir aquí Reflejada A base de sacrificar esto Y la otra pues Mandar a nuestros mineros Que cuando lo quitamos aquí Evidentemente Y le mandamos a otro tablero Percemos un poquito De fuerza de producción Pero bueno Puede que si esto esté vaciado Ya evidentemente Pues no lo queramos para nada ¿No? Entonces le podemos mandar Y llevar pues Llevarnos ese beneficio Que evidentemente Pues los jugadores Irán cubriendo ¿Vale? Esto es la ronda 1 Para 2 A 3 A 4 ¿Vale? Pues esos modificadores Esas ventajas Y ya está Hay poquito más O sea que son Añadidos Que son Bastante fáciles Como veis Que se pueden meter Bueno yo para La primera partida Tampoco lo recomiendo Mucho ¿No? Para que aprendáis un poquito A jugar Pero que luego más adelante Pues tampoco modifican El juego demasiado Sino que lo vuelven Un poquito más estratégico Le dan pues más opciones Y dentro de la sencillez Que tiene Es un juego bastante fácil De jugarlo Pero que luego Pues hay que Hacerlo bien Y hay que cuidarlo bastante De cara pues sobre todo A gestionar ese dinero Poderse bajar las pujas Y demás Así que Nada más Esto es como funciona Este Tinder's Trail Como siempre Pues voy a pasar a contaros Un poquito las impresiones Como han sido las partidas Que en este caso Pues ya os digo He buscado jugarlo A 2 Y al máximo A 5 jugadores Para bueno Pues ver un poquito Como cambiaban esas pujas Y ver el juego Lo que ofrece Así que venga Vamos a verlo Bueno pues espero haber visto Como funciona este Tinder's Trail Y como siempre He llegado a contaros Un poquito las conclusiones Un poquito como son las partidas Y bueno pues ver a quien Puedes dirigir En primer lugar Cualquier tipo de idea Que tengáis Comentario acerca del juego Si he explicado algo mal Si me ha faltado algo por explicar Pues como siempre Hablamos abajo En el cajón de los comentarios De lo que sea acerca del juego Bueno es lo que os he dicho He tardado un poquito más En traerlo El juego al canal Fue el primero que abrí Este noviembre de maldito Y al final He sido el último que he reseñado Y bueno No era mi intención Pero sí que quería probarlo Bastante bien De cara a las dos expansiones Que vienen incluidas Y también sobre todo Con ese cambio Que había en las apuestas La mecánica de subastas ¿No? Me refiero Porque a mí La mecánica de subastas Es una mecánica Que no me suele gustar mucho Pero porque no me funciona bien Pero esto es un problema De mi grupo de juegos No suele No sé si será En algún otro lado De la gente con la que yo juego ¿No? Que suele haber bastante Pique y enfado Principalmente lo que me pasa Es que siempre hay riñas En plan ¿Por qué a este le subes la puja? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo he pagado 10 Por esta y el otro se ha llegado por 3? Que creo que es una de las gracias Del juego Lo que pasa es que es una interacción A lo mejor Pues tan directa ¿No? En este sentido Por lo menos a nosotros nos pasa Que siempre se dan lugar A estas disputas Y a estas riñas Y se acaba estroplando La experiencia del juego Pero ya os digo No es problema del juego Es una cosa De mi grupo ¿Vale? Que sucede Por lo menos con la gente Que yo juego Que imagino pues que en un juego De conquista pues pueda pasar parecido Porque le atacas a este En lugar de a mí Que bueno Que pasa ¿Vale? O sea la interacción En este caso es bastante peligrosa Y bueno Pues es una cosa Que necesitaba probar A más jugadores y a menos En este caso A menos jugadores Ha habido A dos jugadores Y a tres Ha habido menos riñas Sobre todo a dos Que no ha habido ninguna Porque bueno Pues al final Es evidente Que uno tiene que empujar al otro ¿No? Es parte del juego Pero sobre todo a cinco Que creo que es como mejor luce Precisamente por esa mecánica Y esa interacción Pues en mi caso Tiene ese problema ¿Vale? Más allá de esto Pues bueno Tina's 3 Es un juego bastante sencillito Como veis En el cual tenemos que tratar De aprovechar al máximo Nuestras minas Para sacar pues el cobre Y el extraño posibles Y venderlo ¿No? Tratar de sacar el recurso Que más valga en cada ronda Una ronda que el recurso Va a ir cambiando Dependiendo de lo que salgan En los dados Y también pues bueno Tenemos que aprovechar Para coger los mejores lugares Que tengan más cubitos Y también pues aprovechar El tablero de desarrollo Para llevarnos pues los mineros Los barcos Ferrocarriles Aprovechar también Las cartas de prospección Que son muy importantes Las cartas que son Bastante limitadas Y que nos van a permitir Tener una cierta información Sensible acerca de Una roseta que se encuentra Bajo abajo Y también la posibilidad De ganar dinero Cuando la puja se la lleva A otro jugador O sea que de cara a esto Pues podemos por ejemplo Inflar la puja O podemos Bueno pues farolear un poquito ¿No? A lo mejor pues pensar Que estamos pujando mucho Por una carta Una roseta que hemos visto Puede dar pie a pensar Que otro jugador Pues haya ahí Muchos recursos Y luego realmente Pues no hay No hay tantos ¿Vale? En este sentido Así que La verdad es que Tener's 3 Pues bueno Tiene esa esencia ¿No? Es de esos juegos Pues un poquito más antiguos De que eran bastante sencillitos Pero con bastante miga Y en este caso Pues bueno Lo recupera Le añade estas expansiones Que le sientan En mi opinión Bastante bien Y que se pueden meter Incluso desde una primera partida Porque tampoco tienen reglas Muy complicadas ¿No? Como habéis visto Pues arsénicos Un recurso más Que por conseguir dinero De forma inmediata Te va a penalizar El número de más Inmulaciones que puedes hacer Durante esa ronda Y luego la otra La inmigración Pues bueno Simplemente quitar un menino Mandarlo a un tablero aparte Para llevarte pues ese Ese beneficio temporal ¿No? En ese caso Así que La verdad es que Está bastante bien Ya os digo Mi caso bueno Es que la experiencia Se diluye Por esto El sistema de pujas Pero me pasa pues con este Me pasa con Con todos ¿No? Los que tengan pujas De por medio Siempre tengo ese problema Y Bueno pues esto No sé si se pasará A otros grupos Si os pasará a vosotros O no Pero por demás Pues como veis Es bastante sencillito De jugar No tiene ningún tipo De pérdida Simplemente pues tener Esas tres o cuatro Reglas en mente Al principio Cuando empecé a jugar Dije Me parecía raro ¿No? Que no hubiese Una tarjeta Con las acciones ¿No? Una carta de estas ayudas Pero bueno Luego ves que no hace falta Están explicadas en el tablero Y también pues son bastante básicas Y bastante Se entienden bastante bien ¿No? Bastante Bastante obvias Así que nada Un juego en el que tenemos Que gestionar nuestro dinero De cara también A comprar esos puntos Y a tener dinero Para pujas superiores A lo largo de la partida Y que al final El que más puntos tenga Que el que más puntos Va a conseguir Va a ser el que más invierta Y el que más invierta Va a ser el que más dinero tenga Va a ser vender esos recursos Pues va a ser el que gane La partida de este Tiner's Tales Así que Por mi parte además Ah bueno Es decir El modo solitario No lo he probado Tiene un modo solitario Con bastantes reglas Para que haya pues Una inteligencia artificial ¿Vale? Que juegue por el Por el propio juego Pero no No lo he probado Ya no lo suelo probar Estos tipos de solitario Así que Bueno Pero viene curradete ¿Vale? O sea no es en plan Supera tu puntuación Y demás Sino que bueno Pues viene bastante Trabajado en este caso Y ya nada más Esto es todo lo que os tengo que contar De este Tiner's Tales Espero que os haya resultado interesante Que os haya enseñado a jugar Sobre todo Que es de lo que se trata Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias!